Armas y Militaria, el canal de la República Argentina. Vamos a ir con un vídeo especial, sumamente pedido y solicitado. Vamos a hablar del calibre 9x19 o 9 para velum y la defensa personal, en la aplicación de la defensa, de la defensa obviamente armada. Este vídeo no está destinado o especializado, digamos, en el uso militar, sino que está especializado en el uso de tipo policial o defensa civil, o sea, que puede llevar a realizar un civil en su domicilio, que son bastante similares en muchos aspectos. Vamos a hablar un poquito de la historia del calibre 9x19, vamos a hablar un poquito también de sus prestaciones, para ver de qué estamos hablando. El calibre es de origen alemán, el nombre original es 9 milímetros para velum, el diámetro de la bala es de 9,02 milímetros, .355 de pulgada. El año de diseño es 1902 y fue utilizado para la pistola para velum, básicamente la Luger. Bueno, cumplió funciones durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se popularizó en muchas armas, como por ejemplo la Browning High Power, de diseño belga por Browning, que bueno, también participó en la Segunda Guerra Mundial, tanto del lado inglés como del lado de los alemanes, que la usaron. Por supuesto la Valter P-38, alemana, y la Paraverum o la Luger, también la utilizaron, como así también algunas variantes de la Mauser C-96. Después de la Segunda Guerra Mundial, el calibre se transforma en el reglamentario de la OTAN y en el calibre de pistola más difundido y popular del mundo de grueso calibre, sacando lo que es el 22 largo rifle. Volviendo a sus prestaciones, son bastante buenas, tiene una... vamos a hablar del tiro clásico de 124 grimes, el nato, este que está acá. Bueno, para la punta de 124 grimes, tiene una velocidad inicial de 1150 pies por segundo, que son algo así como 350 metros por segundo, con una energía de 364 libras-pie. Es unos guarismos bastante interesantes, bastante importantes. Ventajas y desventajas. Vamos siempre primero por el positivo. La principal ventaja que tiene es que es un calibre controlable. Cualquier persona normal puede controlarlo con relativamente poco entrenamiento. No es un calibre difícil de controlar. Por otro lado, por su diseño de vaina, que es muy levemente cónica, es muy poco propenso a generar trabas. No es un calibre que se caracterice por generar trabas. No sé si saben cómo funcionan en mecánica los conos. Los conos, una vez que se desclavan, se desclavan en toda su superficie. Entonces, eso le permite ser un calibre bastante tolerante en cuanto a los vuelvos de recámara. La presión que trabaja no es demasiado alta. Y eso le permite no ser propenso a generar trabas. Lo cual para un calibre de defensa es fundamental. Bueno, como decía, otra de las ventajas que tiene es que no requiere para su fabricación, no es complejo. Por ejemplo, los calibres con vainas agotelladas son más complejos. Por ejemplo, el 7-62 Tokarev o el 7-63 Mauser, del que originalmente deriva, son más complejos en general. Este es un calibre bastante sencillo. De hecho, es relativamente sencillo de recargar. Anda bien con pólvoras monobásicas o doble base. No tiene mayores problemas. Pero también sí tiene algunos inconvenientes. Y el inconveniente que tiene es que la versión militar estándar, 124 grimes o la de 115 grimes, como es un diseño claramente militar, tiene particularidades que no hacen un tanto negativo. Tiende a tener sobrepenetración, suele tener problemas de sobrepenetración. Es un calibre de diseño militar. Para un militar es deseable la sobrepenetración. Obviamente porque genera más lesiones y más heridos y más rebotes. Por eso a los militares les gusta. Aparte, generalmente a los militares hacen disparos indirectos. Pegan una puerta, una chapa, un tambor, una rebota contra un costado, una trinchera, lo que fuera. Y por otro lado, no solamente tiene el problema de los rebotes y el problema de la sobrepenetración. Ese es básicamente el mayor de los problemas que tiene. En cuanto a su poder de detención, no se caracteriza por tener un gran poder de detención. Tampoco es tan deficiente en ello como muchos piensan. No es un calibre que se caracterice por tener un gran poder de detención. Como dije, pero tampoco es un calibre que sea particularmente deficiente. Es lo que es. Es un calibre de inspiración militar. Con cartuchería de tipo punta hueca, que acá traje mucho. Por ejemplo, acá tengo una Hornady. Esta es una McTex, muy linda. Muy bien lograda. Felicitaciones a los brasileros. Acá hay una Remington. En fin, hay de todo un poco. Es Winchester. Esta es una Remington. Hay de todo. Es un calibre extremadamente popular. La munición punta hueca lo mejora muchísimo. El rango de puntas del 9x19 va entre los 115, general hasta los 147 grimes. La munición punta hueca que mejor se comporta anda entre los, más o menos, entre los 125, 120 hasta los 147 grimes. Menos que eso no conviene porque expande demasiado rápido y no penetra mucho. Más que eso tampoco conviene porque le baja mucho la velocidad y no llegan a expandir demasiado. Para la Argentina tenemos un problema que no tenemos habilitada la munición punta hueca para la defensa. Si la tenemos habilitada para el uso deportivo, la cacería o el tiro blanco, pero no para la defensa. Entonces eso nos limita mucho. Por ejemplo, el personal policial, si utilizara munición punta hueca sin tenerlo autorizado, bueno, sería sancionado y probablemente sería exolerado. Así como suena. Si bien está la resolución 1770 del Ministerio de Seguridad, de la época del kirchnerismo, la firmó Aníbal Fernández. Aclaro del Ministerio de Seguridad porque una vez dije que era 1770 y googleaban 1770 y mencionaba, pero era del Ministerio de Salud, no sé. Siempre hay gente muy rara que mira esto. La 1770 del Ministerio de Seguridad, resolución sobre punta hueca, hecha durante tiempos del kirchnerismo, autoriza al personal policial de fuerzas federales que custodia políticos básicamente o dignatarios o mandatarios al uso de munición punta hueca para evitar posibles efectos sedales, o sea, traspasos y que hieran a una persona que tengan que defender. Ahora bien, para defender políticos sí, pero para el resto de la gente no. Así que eso es un tema. Está restringida en el Decreto Reglamentario de la Ley de Armas de Explosivos, el 395-75. En el caso de los civiles que utilicen punta hueca, yo no creo que haya un gran problema, pero ya he escuchado algunos casos que los fiscales le han puesto exceso en la legítima defensa. Habría que analizar bien después cómo termina. No es que te van a... te puede llegar a complicar. Sobre todo si es un fiscal... hay fiscales que se encarnizan con la gente que se defiende, así que todo es posible. No digo que todos, pero hay fiscales que se encarnizan. Bueno, sigamos explicando características de 9. El nombre del cartucho lo van a encontrar como 9x19, 9mm Parabellum, 9mm Luger, sobre todo en la bibliografía norteamericana. Qué sé yo, hay muchas formas. Lo van a encontrar como 9 nato, 9 para... En fin, lo pueden encontrar de muchas maneras. Acá, por ejemplo, la DFM viene como 9 para. Pero el nombre más correcto para denominarlo es 9mm por 19, 9 por 19. O sea, 9mm por 19. Es la forma más genérica y más correcta de denominar el cartucho. Como dije, críticas que tiene CESA, ventajas que tiene que es muy controlable, permite pistolas con una gran capacidad de munición. Ahí hay un clásico del calibre que es una High Power. Pero bueno, tenemos la Glock 17 con su cargador de 17 tiros, al igual que las Versa Thunder o las TPR. O sea, son pistolas que permiten llevar gran capacidad de munición en tamaños de empuñadura razonables. Por ejemplo, la CZ-A, la P09, carga 19 tiros. Más unos recamos. Estamos hablando de 20 tiros de 9mm. Permite unos cargadores sumamente interesantes con una gran cantidad de munición. También se han lucido en las pistolas ametralladoras, desde la MP40, o la Berman, o la, qué sé yo, las UCI, la FMK3 Nacional, y tantas otras, como la MP5, que andan dando vuelta por ahí. Se han lucido, se comportan muy bien en pistolas ametralladoras. Creo que ahí anda realmente especialmente bien. Como munición de defensa en la Argentina es el arma más popular, las pistolas calibre 9x19. La más popular es la Versa... Uy, como está llorando mi gata Abril. Un segundito, ¿eh? Le voy a abrir. La más popular es la... Bueno, basta, che. La Versa TPR es la que me salen los polígonos. Pero bueno, están las Brownen, hay Block, hay Taurus, hay de todo. Mis consejos. Yo, personalmente, y para evitarme problemas, si bien no es lo mejor, es lo menos malo, utilizo cono truncado 147 gramos. Si bien no mejora particularmente el poder de detención, sí genera mucho menos rebotes y un poco menos de sobrepenetración, un poco menos de sobrepenetración que la 124 O'HIVAL de norma OTAN. ¿Qué consejo pudo dar yo con respecto a la munición? Le decía, ¿qué consejo pudo dar? La realidad es que es un calibre que en la Argentina está extremadamente difundido. Muchos lo han comparado con el 380, no hay comparación posible con el 380, lo supera por todos lados ampliamente, incluso más barato que el 380 y hay más disponibilidad de marcas y variables. Yo lo que recomiendo es que prueben cada cartucho, cada pistola. Hay pistolas que son problemáticas con algún tipo de munición, les doy un ejemplo, las Taurus G3, por ejemplo, se comportan en general con problemas con las troncocónicas y con algunas punta hueca. Traten de probarlas, traten de ver, traten de analizar, traten de acostumbrarse a su pistola. A mí me parece como arma de defensa, es más que razonable. Muchos me van a decir, es mejor el 40, es mejor el 45, y yo le voy a decir, por lo menos en la Argentina, no. ¿Cómo no? No, no es mejor. ¿Por qué no? Las pistolas calibre 45 son pistolas, estamos hablando clásicas, por ejemplo, una Col, una Valle, cualquier 1911. Tienen menor capacidad de cargador, porque son cartuchos mucho más grandes, tienen bastante más retrocesos, son más difíciles de controlar, requieren más entrenamiento, y a veces, esas cosas hacen la diferencia. Hoy en día, tener una buena capacidad del cargador, yo veo a cada rato, viene en televisión, dos motos, se bajan cuatro tipos, los cuatro armados, ahí ya, un revólver queda chico, y una 1911, por más que a mí me guste mucho, también. Una pistola, semicompacta, como una Mini Thunder, tiene un cargador de 13 tiros, más uno de recámara, y bueno, yo creo que es una solución muchísimo más lógica, para tener o para aportar, que una B911. Las pistolas calibre 40, que son la competencia directa, en un momento parecía que desbancaba, a la de 9 milímetros, pero el 40 también tiene más retroceso, la munición es sustancialmente más cara, carga menos, porque carga menos, y en la Argentina, que no se puede usar punta hueca, no tienen mayor sentido, porque se comportan igual, que un tiro de 9 milímetros, son absolutamente perforantes, yo he visto muchísimos heridos, con munición de 40, incluso una vez en la revista Magnum, escribí una nota sobre el tema, y relaté el caso, ocurrió en el partido de Vicente López, un policía federal de civil, fue abordado por un delincuente, le efectuó un único disparo, con una pistola Versa, Thunder, en aquel momento, Thunder 40, y el delincuente se fue corriendo, lo agarró la policía de la provincia de Buenos Aires, como a las 3 o 4 cuadras, y le había entrado el disparo por el abdomen, y le había salido por la espalda, y el tipo iba trotando como si nada, con un revólver 32 en la cintura, no sé si mal no recuerdo, y se comió un tiro de 40 como si nada, entonces, si no estamos hablando de una munición expansiva, un tiro de 40, no tiene propiedades balísticas, sustanciales superiores al 9x19, pero es un tiro más caro, más difícil de controlar, y con menor capacidad de munición, por ende, yo no lo recomiendo, sigamos analizando el 9x19, aquellos que viven en otros países, por ejemplo en Perú, ya tengo entendido que es obligación utilizar punta hueca, lo que le parece muy bien, es mucho más lógico, mucho más seguro, qué tipo de puntas huecas se recomiendan, bueno, hay que considerar lo siguiente, no sirve generar heridas ultra desgarrantes superficiales, generalmente las punta huecas muy livianas, de muy alta velocidad, expanden muy rápidamente, pero penetran muy poco, lo cual es negativo, porque a veces no llegan a pegar, a tocar órganos, ni arterias, ni cosas importantes, entonces generan una herida desgarrante superficial, y nada más, yo recomiendo las que son de expansión controlada, una buena opción, son las Hornady, yo he visto pruebas de Hornady, he visto realizar personalmente, pruebas sobre Hornady, está la Critical Duty, y la Critical Defense, la Critical Defense, expande más rápido, es para pistolas de tipo compacta, por ejemplo una Glock 19, y la Critical Duty, es un hermoso tiro, para pistolas de tamaño completo, por ejemplo, podría ser una Browning High Power, una Glock G17, podría ser el caltucho ideal, una Critical Duty, la Critical Duty penetra, más que la Critical Defense, la Critical Defense, por ahí para tirar una zona, extremadamente poblada, o muy cerrada, sería más conveniente, que la Critical Duty, porque la Critical Duty, podría llegar a traspasar, podría, y así con muchísimas, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía unos tiros, de Remington 115 grados más P, con los que hice muchísimas pruebas, y generaban unas heridas, absolutamente desgarrantes, me acuerdo, cuando disparábamos sobre, bloques de arcilla, pero eran de muy poca profundidad, lo cual, a mi entender, no la transforma, en un cartucho, tan deseable, yo creo que un cartucho, deseable, tiene que andar, en el orden de los, 124, por ahí, Grimes, para tener, un poco menos de velocidad, y expandir, en forma más controlada, qué más les puedo decir, ténganlo en cuenta, cada cual, cada maestro, con su librito, municiones que yo, de plano, no recomiendo, la RIP, me preguntan mucho, por la RIP, no, desde ya que no la recomiendo, la RIP, es una munición, espectacular, para tirarle a globos, llenos de agua, para tirarle a esas sandías, para tirarle, a una naranja, es espectacular, porque es una munición, de tipo fragmentaria, pero, para dispararle a personas, no es lo ideal, porque tiene, los pedacitos, en los que se fragmentan, son muy chiquitos, y en un cuerpo humano, avanza muy poco, así como les digo, si ustedes, fíjense que todas las pruebas, de la RIP, siempre le disparan, a cosas muy blanditas, si usted le dispara, algo denso, ya la RIP, si, se fragmenta, pero no avanza, porque los pétalos, que salen, son extremadamente chiquitos, comento, porque hay mucha gente, que me habla de la RIP, bueno, les explico, porque la RIP, no, es espectacular, ya le digo, para tirarle, a un globo lleno de agua, o una sandía, o un melón, si, hace un efecto, espectacular, pero el ser humano, no es ni una sandía, ni un melón, menos un globo lleno de agua, así que, en ese caso, yo no la recomiendo, recomiendo munición, que tenga rotación, que no sea muy vieja, hay los tiros de Federer, muy lindos, recomiendo, punta hueca, que ustedes la prueben, que la pistola alimente bien, que no provoque trabas, recomiendo, munición, que sea de expansión controlada, que no sea, ni tampoco muy pesada, que no llegue a expandir, por baja velocidad, ni tampoco, que sea demasiado liviana, como dije, que se expanda, en los primeros centímetros, y después, gaste toda la energía ahí, eso es básicamente, lo que yo recomiendo, en punta hueca, y si no van a usar punta hueca, les recomiendo, no tronco cónica, sino cono truncado, esto es cono truncado, cono truncado, de 147 grimes, que no es lo ideal, pero por lo menos, funciona, lo que yo, definitivamente, no les recomiendo, es que utilicen esto, por lo menos, para defensa, no utilicen este tipo de munición, porque es hasta peligroso, utilizarlo, porque tiene demasiado, sobrepenetración, no es conveniente, la pregunta del millón, recomiendo, el 9x19, como calibre de defensa, si, sin dudarlo, si yo me tuviera que comprar, una única arma, para tener, para todo uso, por lo menos, en la Argentina, hablando, a nivel defensa, no para ir a cazar, sin lugar a dudas, me compraría una pistola, de gran capacidad, calibre 9 milímetros, si ustedes, no saben que comprar, si se quieren comprar, una pistola, para defensa, para tener, para lo que fuera, compren, una pistola, en calibre 9x19, el calibre, es bueno, es fácil de controlar, tiene un poder, de detención, aceptable, muchas te dicen, no, bueno, pero hay mejores, todo, siempre hay cosas mejores, pero, ya les expliqué, que se paga un precio, si, obviamente, una pistola, calibre 10 milímetros, auto, el calibre, es muchísimo mejor, pero es incontrolable, en cambio, el 9 milímetros, es un calibre, absolutamente controlable, por eso, el FBI, volvió al 9 milímetros, por eso, muchos, que se habían ido al 40, están volviendo, al 9 milímetros, porque es un calibre, controlable, todas las fuerzas de seguridad, en la Argentina, utilizan 9x19, lo cual es un tema, porque eso, hace que haya mucha más, rotación de munición, se consiguen, todas las puntas, de recarga, que uno quiera, en la Argentina, la pólvora 2, de fabricaciones militares, que bueno, ahora no se consigue nada, pero la pólvora 2, anda perfecto, fulminantes, son los small pistol, fulminantes, se consigue, desde los IMAS, nacionales, hasta algunos importados, no hay ningún problema, insisto, es un excelente calibre, yo creo que es el calibre, más equilibrado, que existe, para pistola, así como escuchan, es el calibre, más equilibrado, que existe, para pistola, porque si bien, hay calibres, mejores, se pagan precios, altos, en otros aspectos, y este, le permite tener, una pistola, con una capacidad, de 17 tiros, absolutamente, controlable, con una instrucción, razonable, y con un poder, de detención, aceptable, por eso, me parece, que es una excelente, opción, si les gustó, el video, denle un like, recuerden, por favor, que el 27 de octubre, a las 19 horas, están todos, invitados, a la reunión, a la exposición, anual, que hace a Lutara, en el centro, de exposiciones, Totem, ubicado, en la avenida, de los Incas, 4018 de Cava, reitero, el 27 de octubre, 19 horas, están todos, los que quieran, es invitados, a la entrada, libre y gratuita, voy a estar yo ahí, así que me gustaría, verlos, si les gustó, el video, denle un like, suscríbanse al canal, y nos vemos, en la próxima, y si hay que hacer una pregunta, con todo gusto, se la respondemos, y si hay que hacer una pregunta, y si hay que hacer una pregunta,